¡Sato al muro! ¡Ojalá, ojalá! Bien, vamos acá. Bueno, a ver. Eh... Vanna, vibras verdes, loco. Te quiero una banda y te llevo bancando todos los días con mi hermano King. Cantante un poco de arjona, dale. Bueno, está bien. Dime que no Y muéstrame un sí camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Siempre lo fácil me duró tan poco Y no lo niego, me divertí Pero la soledad me ha vuelto loco Porque el amor nunca ha pasado por aquí Dime que no